Quiero hacer unas frases para aclarar algunos temas en esta conferencia de prensa. Yo me sentí muy mal viendo el otro día ámbito financiero, ¿no? Si bien dice que a Boca le dicen los jubilados porque depende del Bocón. El Bocón soy yo, ¿no? Pero una cosa le voy a decir. Prefiero ser Bocón y no cornudo. Buenas noches, muchas gracias. Estaba de terminar la conferencia de prensa tras la victoria de Boca sobre Colón. Por 1 a 0 hicieron uso de la palabra Fabián Carrizo, el vicepresidente de Boca, Carlos Keller. El presidente.